El gusto, el gusto de las doce. Ahí sí, amigos, llega el gusto de las doce, estamos de vuelta. ¿Se siente? Un programa sabroso. Sabroso, fuera de la noche. Dentro y fuera. Tenemos a Elizabeth Sánchez como cada martes en este programa. Bienvenida, Elizabeth. Buenas tardes, ¿cómo están por allá? Muy bien, mejor ahora que te escuchamos. Tengo que llamarte para que sigamos hablando del asunto. Sí, porque yo necesito un show como ese, Humor a Tres Caídas, porque yo me tengo que reír bastante, aquí nadie se está riendo. Y porque tú no te dices, mira, si tú me dices a mí que viene, yo hasta te pago el ticket. No, pero yo quiero aquí a ver cómo hacemos ese show aquí. Ah, ya, claro, claro. Tendré que dedicarme también ahora a ser incursionista con el que está ahí haciendo señas. Háblate ahí con mi role manager, Harold Díaz. Sí, puedes llamarme al 347 o seguirme en mis redes sociales, Harold Díaz TV, y ahí podemos entrar en contacto para poder traer a esa estrella del mundo americano. Seguirá Harold en las redes sociales para verlos recogiendo pumpkin, como los gringos. Elizabeth uno, Harold cero. Vámonos de inmediato con la pregunta, Elizabeth. Dice la primera, yo no he recibido el crédito avanzado de niños porque a quien le tocó reportar mi hijo en el 2020 fue a mi ex esposo. Y a mí me toca reportar el niño en mis taxes del 2021. ¿Recibiría yo el crédito cuando llene mis taxes el próximo año? Lamentablemente cuando hay esos acuerdos de corte que un juez decide que un niño un año lo llena un padre y el siguiente año el otro. El crédito, la palabra lo dice avanzado. Si el papá del niño estuvo recibiendo ese crédito, ahora en el 2020 le aconsejo que usted llame al papá del niño y que entre inmediatamente al IRS en el día de hoy y haga me desenrolo. O sea, sálgase de ahí porque ese dinero no le tocaba a él. Es un crédito avanzado. Si él lo va a tomar hasta diciembre 15, que es el último crédito, cuando él llene sus impuestos, le va a llegar una carta que tiene que devolver el dinero que le dieron por el crédito. A quien le tocaba es a usted, señora. Ahí está. Adelante, Dolphi Pelaez. Sí, por aquí otra pregunta. Dice, nunca recibí el estímulo de 600 dólares, un total de 1,800. Mi esposo y yo los reclamamos en nuestros impuestos este año, pero recibimos carta de la IRS diciendo que ellos sí lo habían enviado, pero nunca lo recibimos. ¿Podemos apelar esta decisión? Eso es correcto. En la carta donde ellos le dicen que su reembolso, si eran 8,000, pues son 6,000, tiene un número de teléfono. Si usted llama al IRS y esa persona le da la misma explicación, perdonando la palabra estúpida que dice la carta, y usted certifica que usted ni los recibió en su cuenta de banco, y si fue por correo, se perdió, usted tiene todo el derecho del mundo de como esa persona vía telefónica no le resolvió decirle que usted quiere llevar el caso al departamento del IRS que se llama Avocay. Avocay es un departamento manejado por oficiales de IRS pero completamente independiente y está para defender al contribuyente, en este caso al Task Payer. Qué bueno tiene ese departamento que cuando se le asigna a un oficial, usted tiene el derecho de llamar directamente a ese oficial y se hace la transacción y se hace el negocio de resolver el problema directamente con alguien. Llame, si no le resuelven, pida a Avocay y usted tiene derecho, reclámelo. Bien. Ahí está, caraquillo. Por aquí dice otro de nuestros oyentes, mi hija tiene 12 años, la pidió su papá. Ella fue a su cita consular el 27 de julio de este año, pero a la fecha de hoy no ha notificado para buscar el pasaporte. Yo ya le he escrito a soporte, pero no he recibido ninguna respuesta. ¿Puedo ir personalmente al consulado para saber qué está pasando? Lamentablemente no, porque si quien pidió a la niña fue el papá, me imagino que usted está en República Dominicana, no es residente de los Estados Unidos, no es ciudadana de los Estados Unidos, a las únicas personas que con una entrevista pueden ir al consulado porque tienen algún problema es básicamente los ciudadanos. O sea, no es como que usted diga, voy para la casa o para la oficina del Pidia Sánchez y usted me va a recibir. No, señora, lamentablemente todo tiene que hacerlo vía el número de teléfono que tiene el consulado en República Dominicana para resolver esos problemas o siguiendo, comunicándose con el soporte. Eso puede ser, le voy a dar un consejo, llámese a la persona, al sistema médico donde le hicieron los exámenes a la niña, que son los que se están tardando con mandarle los resultados al consulado y eso puede ser lo que esté pasando. Comuníquese con el panel médico y oriéntese. Buenas. Buenas, ¿qué tal, equipo? Bien, saludos. Buenas tardes. Bueno, mire, yo quiero, a ver si la Pidia me responde esto. Yo fui a Estados Unidos con una visa K-1, entonces allá duré un tiempo, pero nunca me casé. O sea, yo me casé, pero nunca me casé. Con una visa K-1, es de novio, tiene que casarse allá y entonces ya se da la residencia. Como no obtuve la residencia, me llegó una carta diciendo que tenía que salir del país porque se me negó la residencia y yo me fui del país. Yo estoy aquí en Santo Domingo. Pero ahí quiero saber qué puedo hacer yo, en el caso de ese, yo quiero ir a pedir visa y eso. Muchas gracias. Pregunta de nuevo, porque el escándalo de Nueva York no me dejó terminar la pregunta. ¿Usted llegó a casarse con la persona que lo pidió como fiancé? Sí, yo me casé allá, pero sometimos los papeles, pero no fuimos a la residencia porque no pudimos convivir y terminamos y eso, entonces nunca pudimos dar el paso para que me den la residencia y vine para Santo Domingo. Ok, usted se fue porque era lo correcto. Si usted hizo lo correcto, usted puede aplicar para una visa de paseo. ¿Qué tiempo hace de eso? Eso fue en el 2014. Solamente son siete años. Te aconsejo esperar diez porque si te llegó una carta donde te decía que te debías ir, no necesariamente debías irte. Tú tenías 33 días para apelar y si podías demostrar que ese matrimonio fue el correcto y que tenías las pruebas para demostrar que esa era tu esposa, usted fracasó en irse. Tú podías pelear tu caso aquí buscándote la asesoría correcta. Claro, espera tres años más. Ya ahora tienes que esperar tres años más porque al irte tú mismo te autodeportaste. Exacto. Si yo por miedo no quedarme allá sin papeles y eso, a mí no me interesaría vivir allá aquí. Bueno, pero si no tenía visa podía irte con la Mastercard. Exacto. Pero si a los diez años como hiciste lo correcto, la carta te decía si usted no apela en 33 días tiene que su permiso de trabajo se le suspendió, tiene que irse de los Estados Unidos. Usted hizo lo que decía la carta y en base a eso usted puede dentro de tres años más pedir una visa de paseo. Muy bien, muchas gracias y felicidad de equipo por todo el programa. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. En ese sentido, yo entiendo que también al él abandonar el país de forma voluntaria tiene un plus a la hora de volver a tocar las puertas a los Estados Unidos. Tiene un plus porque siguió las indicaciones de la carta, pero no necesariamente. Además, esto no es una deportación. No es una deportación. A él le dijeron que tenía que irse. Exactamente. Él no le generó gastos al Estado. No, pero la carta te dice tú te tienes que ir y él hizo lo que decía la carta. Ahora él tenía muchas maneras de probar porque no es obligatorio cuando tú te casas con alguien es obligatorio vivir con esa persona porque no te van a otorgar la residencia. Hay maneras de usted probar. Este matrimonio fue el correcto, pero si él cayó aquí en manos de una psicópata a la hora que llegó aquí y se dio cuenta, él tenía como probarlo. Aquí hay muchos psicópatas y psicópatas que traen novios y novias y aquí le hacen pasar lo que ustedes no se imaginan. Aquí también lo que pasa es que para acá no traen a nadie. No, y que aquí la gente por una residencia aguanta hasta que tú lo pongas abajo del puente Joe Washington. Adelante, Harold, que tiene una pregunta para Elizabeth. Ok, me escriben por aquí. Yo fui, estudié en la universidad, tengo crédito estudiantil, pero por relación a la pandemia dejé de pagar. En mis impuestos no me llegó mi reembolso. ¿Ellos se quedan con ese dinero porque no le pagué a la escuela? Si ya está en default, como dicen aquí, en falta, porque las únicas personas que no le cogieron el dinero de reembolso porque deben créditos escolares es aquellas que ya tenían un plan hasta de cinco dólares mensuales. Tú puedes hacer un plan hasta de cinco dólares, pero es la intención que ellos quieren verte de pago. Si a él le cogieron su dinero, hay dos cosas. Él entró en algo que era que lo habían tratado de contactar y él nunca llamó y dijo, mira, por pandemia no tengo dinero, no esto, y lo hubiesen puesto eso en espera como hizo mucha gente. Ahora, si le cogieron el reembolso, él tiene que esperar la carta donde el IRS le dice exactamente si el dinero se lo mandaron al departamento de educación o si él tenía otro tipo de deuda porque hasta tarjeta de crédito pueden influir en tu reembolso para que ellos lo cojan. Pero si él estaba en falta con el préstamo, claro que lo cogieron. Bueno, ahí está. Bueno, Elizabeth, si tienes alguna otra información adicional que nos puedas dar. simplemente en mis redes sociales yo no doy consulta, yo no pongo en Instagram que alguien me pague mi trabajo a través de ahí. Si alguien le contacta a usted diciendo que es del Pidia Sachin Consultant, que por ese sistema estoy cobrando mi trabajo de impuesto, eso es falso. Esa fue la última que están haciendo en el día de hoy. Yo no cobro por Instagram. Ahí está, ahí está. Bueno, ya lo saben, amigos, para más información puede comunicarse con Elizabeth a través del WhatsApp 1-347-601-7270. Muchísimas gracias, Elizabeth, por estar con nosotros como cada martes. Un placer, saludos a todos. Amigos, no se muevan, vamos ahora mismo a ver el tráfico y el tiempo con Nicole Tamares. Esto es El Gusto de las 12. El Gusto. El Gusto de las 12.